Hoy os voy a enseñar dos canapés diferentes, estilo asiático por supuesto y buenísimos. Necesitaremos salmón y atún, las cantidades según los canapés que hagamos. Tendremos que trocearlos en cuadraditos chiquititos. Os mostraré como se hace, y el salmón lo haremos igual. Picaremos un poquito de cebolleta verde, lo podéis sustituir por cebolla morada. Esto da un bol para mezclar. Pelaremos un tomate, en este caso voy a utilizar medio. Y troceamos chiquitito. Si no sabéis picar chiquitito podéis pasarlo todo por una picadora. Y cortaremos el aguacate, que también se puede machacar, como queráis. Colocamos un punto de cebolleta verde. añadimos lima si no tenéis lima podéis sustituir por limón un poco de sal y movemos solo para que se mezcle bien el aguacate añadimos el salmón y ya está listo nuestro relleno con el atún solo añadiré aceite de sésamo también puede añadir de trufa, de lima un poquito de salsa de soja una semitita de sésamo y mover yo le pondría wasabi pero a no todo el mundo le gusta y rellenamos nuestro canapé en este caso he cogido una cucheta para el salmón y una tartalita para el atún que se esbala muchísimo esto es mejor ponerlo con unas prinsitas pasa que con las prinsas pues nada lo intento con otra vez y otra vez se cae nada, se acabó no hay manita y decoro con unos brotes de sojitas y una ramita de neldo hola chefs yo soy Ariadna R.Y yo soy la cocinera de familia y esto es la cocinera de familia ¡Yia! ¡Suscríbete!